Rafael Pombo El Renacuajo Paseador El hijo de Rana Rín Renacuajo Salió esta mañana, muy tieso y muy majo Con pantalón corto, corbata a la moda Sombrero encintado y chupa de boda Muchacho, no salgas, le grita mamá Pero él hace un gesto y Orondo se va Halló en el camino a un ratón vecino Y le dijo, amigo, venga usted conmigo Visitemos juntos a Doña Ratona Y habrá francachela y habrá comilona A poco llegaron y avanza Ratón Estiras el cuello, coge el aldabón Da dos o tres golpes Preguntan, ¿Quién es? Yo, Doña Ratona Beso a usted los pies ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy Y celebro mucho ver a ustedes hoy Estaba en mi oficio Hilando algodón Pero eso no importa Bienvenidos son Se hicieron la venia Se dieron la mano Y dice Ratico que es más veterano Mi amigo el de verde Rabia de calor Démele cerveza Hágame el favor Y en tanto que el pillo consume la jarra Mandó la señora a traer la guitarra Y a Renacuajo le pide que cante Versitos alegres Donada elegante Ay, de mil amores lo hiciera, señora Pero es imposible darle gusto ahora Que tengo el garnate Más seco que estopa Y me aprieta mucho esta nueva ropa Lo siento, infinito Responde tía Rata Aflojes un poco chaleco y corbata Y yo mientras tanto Les voy a cantar Una cancioncita Muy particular Más estando en esta brillante función De baile y cerveza Guitarra y canción La gata y sus gatos Salvan el umbral Y vuélvese aquello El juicio final Doña gata vieja Trinchó por la oreja Al niño ratico Maullándole Hola Y los niños gatos A la vieja rata Uno por la pata Y otro por la cola Don Renacuajito Mirando este asalto Tomó su sombrero Dio un tremendo asalto Y abriendo la puerta Con mano y narices Se fue dando a todos Noches muy felices Y siguió saltando Tan alto y a prisa Que perdió el sombrero Rasgó la camisa Se coló en la boca De un pato tragón Y este se lo embucha De un solo estirón Y así concluyeron Uno, dos y tres Ratón y ratona Y el rana después Los gatos comieron Y el pato cenó Y mamá ranita Solita quedó Y el asalto Y el ratona Y el ratona Y el ratona Y el ratona El ratona